¿Cuál es el objetivo? En todo procedimiento de esta naturaleza, lo que es desde el ámbito penal, lo que se trata es de averiguar realmente los hechos que sucedieron y qué circunstancias le rodearon. Lo que nosotros pretendemos, al margen de esa frase muy manida que puede ser obtener justicia, es simplemente que el procedimiento, que el juicio, que aquellas pruebas que se practiquen, sean declaraciones, sean periciales, dentro de la visa que se celebrará el próximo 7 de junio. En Salamanca es poder saber realmente la verdad, por qué sucedió, cuáles fueron las circunstancias que realmente rodearon ese luctuoso accidente, porque en definitiva es un accidente. A pesar del tiempo transcurrido, a pesar del atestado de la Guardia Civil, nosotros seguimos, por nuestra parte, manteniendo ciertas dudas y el objetivo del juicio fundamentalmente es ese. No se plantea en ningún caso, no lo plantea la familia, no lo planteamos nosotros tampoco desde su defensa como un procedimiento de venganza, como un procedimiento de hacer daño. Al contrario, lo que queremos realmente es que sirva para realmente saber la verdad de lo que allí sucedió. Yo no me atrevería a decir en estos momentos si ha habido mentiras o no las ha habido. Eso tendrá que ser objeto del pronunciamiento de la sentencia en su momento. Lo que es evidente es que nosotros, por marcar un poco cuál ha sido el camino, hay un atestado, un informe inicial, podemos ponerlo como punto inicial, de la Guardia Civil de Tráfico, en el cual aparecen ciertas circunstancias que rodean el caso. El juzgado de instrucción, a la vista de ese informe, estima que estamos ante un delito de homicidio por imprudencia menos grave, que se tramita por el procedimiento del delito leve. Es decir, sin mayor instrucción, directamente vamos a pasar ya a la fase de vista o de juicio oral. La verdad que, bueno, ayuda porque el cariño de la gente que te demuestra a todo el mundo, el apoyo, el afecto te ayuda, pero el dolor está ahí. El dolor está ahí y mi hija no va a volver. Entonces, sí que la verdad estamos muy agradecidos porque la gente se ha volcado con nosotros y sigue ahí. Y, bueno, nos ayuda, nos dan fuerza. La verdad que eso sí que nos da fuerza y nos anima a luchar por que se sepa la verdad. Pues ha estado muy acertado, Fernando. Lo que buscamos es que se sepa la verdad porque forma parte del duelo. Nosotros ahora mismo, psicológicamente, pues, aparte de sufrir y el dolor de sufrimiento de la pérdida de nuestra hija, pues, estás dándole vueltas que, pues eso, que hay cosas que no cuadran. No cuadran. Entonces, queremos la verdad. Queremos que se sepa la verdad, cómo ha sucedido, por qué ha sucedido y eso nos ayudará un poco a tener algo de paz relativamente, vamos. Seguro que, sin decir nosotros prácticamente nada, van a ir los ciclistas porque ahí en Salamanca hay mucha gente que monta en bici, chicos que quieren ser ciclistas y muchos aficionados. Entonces, seguro que se sentirán un poco identificados con lo que ha pasado y saben que les puede pasar a ellos. Seguro que el apoyo de la gente de Salamanca le tendremos. Incluso gente de Valladolid, pero sí que es verdad que lo comentaremos porque nos gustaría que la gente que le importemos, pues, que esté allí con nosotros.